Estuvo Lucas Liach, estuvo Julián Costaville, coordinador general de la Comisión Nacional de Microcréditos del Banco Nación y Javier Buitrago, ¿no? El especialista en desarrollo de billeteras virtuales, ¿me equivoco? No te equivocás, efectivamente esos fueron los panelistas que contribuyeron a generar un marco de entendimiento de esta enorme transformación que se está viviendo en nuestro país, pero también en el mundo, con los sistemas de pago, de transferencias electrónicas, digitales, que van eliminando la costumbre del uso del efectivo, pero a la vez también va permitiendo desarrollar herramientas de inclusión social, como vos mencionabas. En este contexto, ¿qué es lo más importante a trabajar de cara al futuro? ¿Dónde hay que hacer más media, más concientización, entendés? En lo que estabas señalando vos recién, ¿no? En educar financieramente, en educar en la administración de las finanzas personales. A los niños, porque en la vida de una persona para aprender, pero en particular también a nosotros, a los adultos. No demos por sentado que somos buenos administradores de los recursos. Tenemos una cultura que en general desprecia bastante al cuidado de la finanza. Hasta nos reímos de los amigos o las amigas que a veces son cuidadosos con la administración de las cosas, que miran los precios. Y nos reímos socarronamente cuando alguien compara precios y decimos, Y en general, si uno mide el gasto en un hogar, en gran medida muchos de los gastos podrían ser cuidados si las personas estarían preparadas para hacer las compras o cuidar su bolsillo y no descuidar tanto. Es como sucede con un diabético que empieza con un poquito de azúcar y no lo controla. Y un día es un problema, nosotros, en nuestro hogar, nos pasa eso habitualmente. ¿Crees que el paradigma cambia con las visitas virtuales, con esta idea de que vos puedas, desde un celular, activar mecanismos de pagos que antes no estaban contemplados, etcétera? Yo creo que cambia, pero además hay evidencia empírica al respecto. En placer se hizo mención a algunos países, como es el caso de Kenia, donde tienen una gran cantidad de la población fuera del sistema económico y financiero y social. Y en los últimos cinco años se ha producido un fuerte cambio a partir de dispositivos asociados con el teléfono que permiten a las personas cobrar, pagar y también, sobre todo, ahorrar. A micro escala, lo que se denomina el micro ahorro. Y también, particularmente, acceder a créditos y a créditos baratos, en la medida en que los bancos van a dejar de ser los exclusivos o excluyentes administradores de nuestro dinero. Y hay nuevas plataformas que no requieren tanta burocracia, tanto personal, tanto cobro. Esta semana tuvimos un nuevo aumento, ¿no?, de los servicios que ofrecen los bancos. Van a abaratar el uso del dinero. Lo van a abaratar, van a permitir que haya mayor acceso a servicios, que hoy uno tendría que ir a un banco, si tenés que tomar un crédito, etcétera. Que tienen que estudiar tu comportamiento. Este tipo de plataformas lo que va a facilitar, y lo está haciendo hoy, ya, ahora, es la posibilidad de hacer pequeños ahorros, de tener el dinero, pero también prestárselo al dispositivo, a la billetera virtual, que no se te deprecie la moneda. Y a la vez, también, que puedas ir ahorrando cotidianamente, como aprendimos nosotros de chico con el Alcancía, y que vas a tener disponibilidad de ese dinero. Son distintas y múltiples las opciones que se nos abren y que van a permitir a sectores que hoy están afuera, que ya no van a ingresar nunca a este sistema del banco, pasar rápidamente, de manera exponencial, a utilizar estas herramientas. Jorge, te mando un abrazo. No quiero dejar de hablar de estos temas, más allá de la coyuntura. Gracias, Lino, y como siempre, sé que le prestás mucha atención, es muy valorable porque lo necesitamos como país. Te mando un abrazo. Abrazo grande. Jorge Álvarez, el presidente del Instituto Abierto para el Desarrollo y Estudio de las Políticas Públicas, a propósito de la inclusión en términos financieros. Bueno, ¿cómo está el Mundial de Fútbol Femenino, Nico, a todo esto? Mundial de Fútbol Femenino, que tiene hoy un partido importante, lindo, atractivo, a las 4 de la tarde. También es esto que hablábamos nosotros en la previa, tanto de la Copa América como del Mundial, que la FIFA, con las entidades que regulan el fútbol a lo largo del mundo, tendrían que tratar de que no se superpongan las competencias para que no haya esto de, por ejemplo, tener a la Argentina con Messi jugando a las 4 de la tarde y también tener un atractivo muy grande que es Francia, la selección local en este Mundial, enfrentándose a Estados Unidos, principal candidato.